¿Qué raro está todo esto? El señor corregidor durmiendo en la alcoba de la señora corregidora. Cuando yo lo digo, que en la noche de San Judas siempre ocurren cosas misteriosas. La noche de San Judas ¡Ay, gracias a Dios! ¡Ay, qué noche! ¡Ay, maldita noche de San Judas! Y menos mal que salí con vida. ¡Ama! 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 ¿Qué voces son esas? ¿A qué viene este estrépito en la casa de la justicia? ¿Quién demonios es usted? No me conoces, loca. Soy yo. ¿Quién es yo? El señor corregidor. Aún no ha amanecido, infeliz. Y ya estás metido en vino. ¡Borracho! Y te repito que soy el corregidor en persona. Don Eugenio de Suña y Ponce de León. Por la gracia de Dios y del cielo, corregidor de Arcos de la Frontera. Y yo soy la emperatriz de Persia. ¡Fuera de aquí, borracho! ¡Ay, recorcho, Liz! ¿Qué soy el corregidor en persona? Con esa chaquetilla y ese capote. ¡Ay! Y esa capa. El señor corregidor llegó esta noche de medianoche y está durmiendo tranquilamente en su cama. ¿En mi cama? En la suya, propia de él. Piensa bien lo que dices, bruja de los mil demonios. ¡Bruja yo! De veras que no me conoces todavía. De veras que no sabes quién soy yo. Déjeme ver. ¡Ay! ¡Por los clavos de la cruz! ¡Si es... ¡Lucas! ¡El molinero! ¡Ay, pero cómo le han caído los años de la noche a la mañana!